Evaluar lo realizado y desarrollar propuestas de mejoramiento para la próxima temporada fue el objetivo del encuentro participativo del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar del Municipio y donde participaron las integrantes que evaluaron el funcionamiento de esta instancia durante este año. El encuentro tuvo lugar en la Casa del Folclor y en el cual cada grupo elaboró un documento que fueron leyendo por una representante cada uno y donde dentro de los aspectos más destacados fueron la serie de capacitaciones en diversas temáticas en las cuales adquirieron conocimientos, además de por ejemplo atenciones dentales, atenciones a sus hijos y la labor psicosocial efectuada con cada una de ellas por parte del programa. Las participantes valoraron positivamente haber tenido esta posibilidad de evaluar este programa ya que dijeron fue una bonita experiencia, enriquecedora y que permitirá mejorar en el tiempo ciertas cosas. Interesante, es nuevo para mí, te ha motivado a muchas cosas, a darte cuenta que eres capaz de hacer cosas increíbles, de aprender cosas nuevas, para mí ha sido gratificante, también ha sido una ayuda en lo emocional porque me ayuda a salir un poco de mi realidad, de mi casa, de mis problemas y acá es como una terapia, ya, y ha sido muy bueno para mí. Nos ha parecido una oportunidad tremenda para nosotros porque en primer lugar esto nos abrió nuevas puertas, nos abrió caminos para nosotros, para nuestros hijos y que ahora tengamos la oportunidad de evaluar y poder que el alcalde sepa nuestras inquietudes y lo que nos puede seguir ayudando es una magnífica oportunidad. Para mí fue súper importante, enriquecedor, porque uno a su edad piensa que todavía, que ya todo lo ha sabido y siempre hay, qué sé yo, nuevas oportunidades para que uno vaya aprendiendo y vaya, qué sé yo, para ir aprendiendo, tener más conocimiento. En nuestra ciudad el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar tiene como objetivo contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres trabajadoras de los Quintiles 1 y 2 con responsabilidades familiares y con los años, ha beneficiado a cientos de mujeres que han mejorado su empleabilidad y emprendimiento gracias a esta instancia ejecutada por el municipio de Osorno.